Ok, ok, vamos en esa ocasión a dedicar ese número para toda la banda, vamos a suplicar que todos los que estamos aquí sean el equipo de seguridad, si alguien vemos que aviente algo o haga algo, inmediatamente dígame a nosotros y nosotros personalmente vamos a sacar a la chingada, porque aquí se vinieron a divertir, levanten la mano la banda que vino a divertirse, entonces no por culpa de un estúpido me dicen que hace poco se terminó un baile a las doce de la noche porque un pedojo se peleó, oye pues que poca madre, chiflito parece con el chingada por favor, Vámonos a bailar, esto que se sienta el pinche puto sabor, a eso vinieron a divertirse y hoy nos vamos a divertir, puro barrio azteca. Y la mano arriba, mira, mira, siempre lo he dicho y eso lo hizo el público de Sonido Cóndor, los que quieran bailar que bailen y los que no, sáquense las manos de los huevos, levanten su mano derecha y empiecen a marcar el ritmo así, Sá, 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 que se vea alegría cabrones, porque quien parece puto, ¿eh? Ok, ok, dicho lo anterior, la mano arriba, la mano arriba, arriba, uno, sí, vale, ahí va, ahí va, que llore, que llore. ¡Eso ya lo veo, vea! ¡Y los niños poquilopos! ¡Esa noche! ¡Que también son unos pinches malandros! ¡Ahí va! ¡Puro barrio, barrio! ¡Puro barrio, barrio, Dolores y Galgo! ¡Con salido, dolor! ¡Y el pinche panche! ¡Ahora, ahora! ¡Para Karen! ¡Que la quiero! ¡Que la amo! ¡Que quiero todo con ella! ¡De parte de Miki! ¡De LMM! ¡Y la banda maldita! ¡Ahora, ahora! ¡Angelitas 13! ¡Celsa, Lessis, Gomi! ¡Y los Morros, Morris, Gomi! ¡Ahí va, ahí va! ¡Súbele! ¡Ahora, ahora! ¡Los niños sin amor de San Bartolino! ¡La gente de Santanita, chicos, orquídea! ¡Princess, Jumper, 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 Jumper... ¡La banda, diabólicos del sabor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡San Lorencito, tóxico! ¡Inalcanzables de por vida! ¡Ahí va, ahí va! ¡Azá para Fer, Cer, Cer! ¡Y ahí está el segureño, mira! ¡La gente que viene de Maritalito! ¡Ahí va, ahí va! ¡Y la banda de Charma, Jumper, Jumper, Jumper! ¡Azá para los niños en la noche de San Juanito! ¡Ray, Mary, Sirio, Nico! ¡Ray Charana, Saúl, el muñeco! ¡Carlitos Ignacio! ¡Súbele! 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 ¡Súbele, mami! ¡Súbele, mami! ¡Súbele, mami! La Habana Los Borroms Los Borroms Para Publicidad de San Jato Angelitos La Unitron Ya se va a presentar Para Famojo Javi Sonideros Novatos Perros Muchis Otro cachito Otro cachito Para toda la banda Y donde griten Esos son los más cabrones Pequeños y irresistibles Niños serios La gente de Covro Nuevo San Pedrito Barrio Boys Alex y Chapo Sonideros Por Rebe Y José Barrio Y el grito que dice Y los ángeles del invierno Que son unos pinches malandros Se dice a huevo Que son unos pinches malandros Échale Échale Toda la banda Del barrio Seca Pancho y Julio Para allá Ángeles del invierno Son unas Laqueláquelas Organización Sacuditas Los litros Todas las organizaciones Estas son las dos Protecciones Ores Centro, 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 Centro La banda de Higginal La banda de Higginal Escandalosos 13 Renegados Urever Aquelitos 13 Están en sabor Súbele Eso ya baila, ya baila Y eso que apenas comienza Pequeñas, alucinas, famosas, Lina Y el club, simpaticomanía Para José Juan, el pinche Ronnie Súbele para mí Niños de la noche Ya llegó la pandilla del callejón oscuro La gente del San Juanito Raymery Sí, mi amigo Richard El muñeco y Carlitos Nalo Y todos los pinches meros muchis Súbele Angelitos soñadores La Omnitud Chicos locos Isla Huaca Súbele para mí Para mi niña Monsha Monsha de Parque de Baraya Organización Cris Organización Arranes Santo Domingo de Guzmán Nos vemos el 22 de diciembre Con la Organización Arranes Santo Domingo de Guzmán Súbele Discos y Publicidades El Choche El Choche Súbele Organización Arranes Vamos a Monsunani Vamos a Monsunani Bambi, Bambi, Bambi Ahí va, ahí va Súbele Súbele Puro Mario Mario La gente del San Jerónimo Y el famoso Alex Ahí va, ahí va Ahí está, mira Él es el Pacheco Hoy vino de a soltero Ah no Ahí está Échale Súbele Que se sienta el sabor Ahí está Venga Los niños Los niños Los niños Los niños Para la Monsa Monsunani La banda Marinarco Fueron Cóndor Súbele Súbele Motivo Cachito Para la banda Monsunani Y ahí está toda madre Un día que cerro canroleando con la banda Así me voy a ir en la pisa para que La banda me pase a cira Que caldatera Carajo eh